Esto es México 1521 Hoy. Nos acompaña Delmar Penca, ensayista, documentalista y académico celtal y miembro en dos ocasiones de Jóvenes Creadores del Fonca. Delmar, bienvenido. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Delmar, ¿qué resaltarías desde tu perspectiva y desde tu labor artística del México actual, del país que somos hoy después de 500 años? Sí, bueno, de acuerdo con mi sentir y pensar, resaltaría que pese al duro y al violento proceso colonial que permanece desde hace más de 500 años, varios pueblos originarios han logrado con mucha resistencia, organización y lucha mantenerse fuertes para decir seguimos y estamos vivos. Actualmente somos 68 lenguas nacionales vivas con más de 350 variantes dialectales, es decir, que existen más de 350 formas de ver, sentir, vivir y nombrar el mundo. Esto hace de México en un país multicultural como pocos en toda la extensión del planeta. Pero eso ha sido el resultado también de muchas batallas libradas de los pueblos que han salido avante. Sin embargo, también resalto que hace falta que la sociedad mexicana reconozca la pluriversidad que somos, que aprenda a vivir respetando a cada uno de los pueblos que habitamos en este mismo territorio. Precisamente son las comunidades, los hombres y mujeres las que luchan contra las estructuras racistas, las prácticas discriminatorias y el despojo territorial, que lamentablemente persisten en nuestro presente y que provocan exclusión, olvido y exterminio. Yo creo que ese es el desafío y lo que resaltaría, que nos toca enfrentar en conjunto para alcanzar esta armonía o como decimos en el pueblo tzeltal al que pertenezco, Hicheltamuk, que tiene que ver sobre todo con esta paz, con esta forma de convivencia orgánica que debería privilegiar. Y es nuestra responsabilidad histórica y cultural para que podamos reconocer estas raíces profundas que llevamos en el alma y en el corazón. Esa sería mi respuesta, Roberto. Gracias. Muchas gracias, Delmar. Esto fue México 1521 Hoy. Acompáñenos en el siguiente episodio. ¡Gracias!